Dale un poderoso aplauso al Espíritu Santo Aplábalo bien fuerte al que se merece gloria Al que se merece honra en esta noche Aleluya Y en ese espíritu vamos a recibir En esta noche al apóstol Marcos, Aleluya Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor Oh gloria a Dios, Aleluya Alabe a Dios, alabe a Dios, no deje de alabarle Oh mi alma le alaba a Dios Aleluya Gloria a Dios Bienvenido Espíritu Santo Dele gloria, dele gloria Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Gloria, gloria, gloria Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido A este lugar Espíritu Santo Gloria Bienvenido 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 A este lugar Espíritu Santo Espíritu 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 Santo Oh gloria Bienvenido Oh gloria A este lugar Espíritu Santo Oh gloria Espíritu Santo Bienvenido 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 A este lugar Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Gloria Bienvenido A este lugar Si Señor Bienvenido Espíritu Santo Dígale, dígale Bienvenido 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 Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Dile un aplauso A Jesús Se va, se va Este año Se acaba Hijo Termine De la mejor Manera Aleluya Termine Termine De la mejor Manera Por encima Por arriba Por encima De los problemas Por encima Por encima Del diablo Por encima De los demonios Por encima De la miseria Por encima Por encima De la dificultad Por encima Oh Alábalo 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 A su nombre Aleluya Hay poder En el nombre De Jesús Se empieza a secar El cáncer En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Se empieza A secar El cáncer Ahora Como profeta Y apóstol De Jesucristo Se seca El cáncer Y caizama Sopla 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 Sobre ella Sopla Sopla Sobre ella Ahí 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 Fuego 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 Espíritu Santo Fuego Métete 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 Ay Para que no digan Que lo tumban Apláudalo Porque el poder De Dios Se está metiendo Los enfermos Son sanados Los oprimidos Por el diablo Son libertados Por el poder De Jesús Cuando llega El evangelio Cuando llega El espíritu Cuando llega La gracia Cuando se manifiesta El Dios vivo Adentro de la iglesia Él está aquí Está sanando Está sanando Está sanando El cáncer Está sanando El cáncer Oh Espíritu Santo Hay poder Hay poder En el nombre De Jesús Oh A su nombre A su nombre No lo escucho A su nombre No lo escucho A su nombre Y a su pueblo Solo los victoriosos Aplaudan Célébrelo Célébrelo Oh Siento la unción Siento la unción Siento la unción De guerra Siento a Dios Siento a Dios Oh Oh Hay poder Hijo A su nombre Toma asiento Esa mujer Le está sanando De cáncer Dios Porque cuando Estaba ministrando Espíritu Santo Me dijo Hoy comienzo A sanar El cáncer El cáncer Es un gusano Que lo come Al hombre A la mujer Por dentro El Dios Lo está sanando Para gloria En el nombre De Jesús Para la gloria Y onza Por eso Pablo Enseña Y dice Cuando Fui a visitarlo A vosotros No me fui Con palabras Persuavida De hombre Si no me fui A verlos Con demostración De poder Y del espíritu A esa gente Nadie le contó Del evangelio Ellos caminaban Y la gloria De Dios Iba delante De ellos Esa gente Caminaba Bajo Las moeras Esa gente Caminaba Bajo Las nubes Esa gente Caminaba Con Dios Esos hombres Caminaron Con Dios Caminen Con Dios Muévase Con Dios Pastores Líderes Caminen Con Dios Abra la Biblia A su nombre Primera de Corintio Capítulo 2 No me voy A extender Mucho Porque ya El espíritu Ya comenzó A sanar A libertar A la gente Aquí había Gente oprimida Ya está bien Aquí había Gente que estaba Enferma Ya Dios Lo ha sanado Tan solo Cuando cruzó Ese portal Para acá Para este lugar Ya comenzó Dios A libertar A romper Las cadenas Porque había Demonios Aleluya De tristeza De soledad De amargura Aleluya Pero cuando usted Vino a la casa De papá Oh gloria a Dios Dios le salió El encuentro Dios lo abrazó Dios lo llenó A su nombre Primera de Corintio Capítulo 2 Verso 1 Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciaros El testimonio De Dios Escuchen lo que decía El apóstol Pablo Cuando fui a verlos A ustedes Y a dar el testimonio De Dios No fui con Excelencia De palabras O de sabidurías Pues me Propuse no saber Entre vosotros Cosas algunas Sino A Jesucristo A Jesucristo A este Crucificado Y estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temor Y temblor Y ni mis palabras Ni mis predicaciones Fueron con palabras Persuavidas 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 Humanas Humanas Sabiduría Sino de Demostración Del Espíritu Y de poder Para que vuestra Fe no esté fundada En sabiduría De los hombres Sino en el Poder De Dios Cuanto dice Gloria Cuanto dice Gloria Cuanto dice Gloria Cuanto dice Gloria Cuanto dicen Aleluya Cuanto dicen A mi alma Te alaba Oh Mayashe Caishamaya Su nombre El apóstol Pablo Dice Me propuse Cuando fui a verlos No fui con Palabra de excelencia No fui a visitarlo Con sabiduría De hombre Ni palabras De hombre Y no me propuse Saber entre vosotros Diciendo los problemas La situación Sino la circunstancia Sino que Pablo Quería llegar Entre ellos Para que el Espíritu Les sea revelado Lo que estaba pasando En la casa De los hermanos De Corintios Porque muchos Hay predicadores Y muchos profetas Que profetizan Y predican La palabra Según Lo que a ti Te está aconteciendo Según tu estado Según tu Facebook Según lo que tú Estás poniendo En tu muro Pero los hombres De Dios No viven Según tu muro Si no viven Según el Espíritu Que alguien Que alguien diga Gloria Caminen con Dios Este hombre Estaba empoderado Este hombre Estaba lleno 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 de la gracia Cuando fui a visitar Cuando fui a visitarlo No me fui Con sabiduría humana Ni con palabras Ni con palabras Suaves Ni palabras Emocioneras No me fui Con palabras Lisonjeras Me fui a verlos Con demostración De poder Y del Espíritu Y del Espíritu Santo Me fui a verlos Para que el Señor Esté sanando Para que el Señor Esté libertando Para que los enfermos Se han sanado Los oprimidos Por el diablo Se han libertado Para que las familias Se han reconciliado Para que los matrimonios Se han restaurado Por el poder de Dios ¡Oh! A su nombre Ese Evangelio Es auténtico Ese Evangelio Es la evidencia Del poder de Dios Que estos hombres Entraban a las ciudades Y trastornaban Estos hombres Cuando entraba Pablo Sila A las ciudades El poder de Dios Se hacía visible Lo invisible de Dios Se hacía visible ¿Cómo lo invisible Se hacía visible? Claro Dios es invisible El poder de Dios Estaba en sus manos Cuando entran A las ciudades Cuando entran A los pueblos A los parajes Eran sanados Por el Espíritu Santo Y es lo que Dios Y es lo que Dios Necesita Volver a hacer Es que Dios Está poniendo Las miras Sobre aquellos Que oran Aquellos que le buscan Aquellos que se guardan Aquellos que no pierden El tiempo Las cosas van Me propuse verlos Me propuse verlos Y no quise saber Nada de ustedes Para que su predicación No esté inspirada No esté inspirada Por los hombres Si no la predicación De Dios Tenía que ser Inspirada Por el Espíritu Porque los líderes Los pastores Los profetas Muchas veces Somos influenciados Por las circunstancias Y las situaciones De la gente Y Dios No tiene nada Que ver con esto Porque Dios El Espíritu Es el que te va A dar la palabra El Espíritu Es el que te va A susurrar A los oídos El Espíritu Es el que te va A hablar en el corazón Y te va A decir Ve mi siervo Abrázalo Clama Llora Abrázalo Llévale Una ramna Los hijos de Dios Somos guiados Por Dios Era por eso Que cuando Él entraba A las ciudades Lo mismo Que pasó En Jesús Ahora pasaba En el apóstol Pablo Lo mismo Que pasaba En Jesús Ahora pasaba En Pablo Y Pablo No era uno De los doce Por eso Pablo dice Aparecía Al último Como si fuese Un abortivo Y él No era un producto De aborto Sino que era Un producto De Dios Era un diseño De Dios En la tierra Era Era la gloria De Dios Andando sobre Él Era el Espíritu De Dios Sobre él Él no se sentía Apóstol En un momento Era despreciado Entre los apóstoles Había entre ellos Disputa Pablo lo exhortó A Pedro Porque Pedro Enseñaba A judaizar Que era judaizar Enseñaba la palabra Pero él no quería Vivir la palabra Y lo agarró Pablo a Pedro Y le dijo Tú que enseñas A judaizar Tú que enseñas La palabra Y los mandamientos Tú no te mueves Como ellos Pareces un cualquiera Eso es cuando El poder de Dios Está dentro De un hombre Es para exhortar El cielo es vivo El cielo es vivo El cielo de Dios Es vivo Por eso lo metieron En una cárcel En Filipo Lo azotaron Lo golpearon Lo pusieron En el calabozo Más allá Pero Pablo Se puso a lavar Y glorificar En medio de los problemas Salió de aquel lugar Se fue a otra ciudad De los Efesios Los Efesios Tenían Una diosa Llamada Diana Ellos creían En la diosa Diana Ellos creían En las estrellas Ellos creían En el Dios De los soles Las lunas Ellos creían De tales así Cuando Pablo Entró a predicar El poder de Dios La gente lo seguía Porque empezaron A sanarse Y a libertarse Por el poder de Dios Y ellos dijeron Que había venido Que era un Dios Andando en la tierra Que era un Dios De la antigüedad Amaya Amaya Aleluya Cuando la gloria De Dios Llega sobre un hombre La gente no cree Ellos Creen que tú Eres un Dios De tales así Hechos 28 Cuando a Pablo No lo puede matar La tormenta Y es mordido Por una culebra Dice que todos Esperaban que se muera Y no se murió Porque cuando hay plan Tú no te puedes morir La situación No te puede matar La pobreza No puede contigo Cuando hay planes Por más que te gatille Por más que te gatille La bala no saldrá Aleluya Al diablo le saldrá El tiro por la culata Amaya Abashadamakayala Alábalo Alábalo ¿Sabe que dijeron? Este es un Dios Este es un Dios Este es un Dios Hecho 28 Pero a mí me conmueve El poder del Espíritu Que estaba sobre Él Que era eso Lo que le movía a Él Estuve con mucha debilidad Pero le servía a Dios Dice con temor Y temblor Es lo que el Espíritu Me dice Sírveme con temor Y temblor Delante de mí Por eso cuando entró Entraba a las ciudades Le tuvieron como un Dios Dice que la diosa Diana Gobernaba En las ciudades de los Efesos Pero cuando llegó Pablo Por la predicación de la palabra De Pablo Se convertía en la gente De tales así Que dijeron Que este era un hombre Que había venido de Júpiter Que había venido De un planeta Aleluya Gloria a Dios Es que ellos No entienden Lo que el hombre carga No comprende Para ellos es extraño Para mucha gente Cuando tú dices Dios me habló Para ellos es extraño Cuando tú dices Estuve orando Tuve una visión Para ellos es extraño Para mí no Para ti no Aleluya Oh Manfred Alábalo 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 a Dios Es que para muchos Nuevo Cuando yo llegué Este pueblo Para muchos Era nuevo Que es eso Lo del apóstol Que es eso Que ahora se sanan De cáncer De mama De colo Que es eso Que la gente Recibe la gracia Del poder Que es eso Para ellos Es nuevo Para nosotros No Porque nosotros Vivimos según La gracia Según el poder Según el espíritu Camina con él Muévete Muévete Habla con él Llénate de él Cuando tú Habitas el abrigo Tú te mueves Bajo lunción Por eso Esta gente Eran alborotadores Por eso Se convertían Por eso Las señales Estaba con este Hombre Cuando él No quería cruzar Dice que un hombre Tuvo una visión Pablo Tuvo una visión A la medianoche Dice que había Un varón De Macedonia Que decía Señor Envíalo A Pablo Porque este Era un hombre Avivador Era un hombre Empoderado Un hombre Buscado Un hombre Que donde Ponía las manos Ahí estaba Dios Y ese Es el precio Que pagamos Por la presencia Cuando muchos Van a las playas Cuando muchos Salen los cumpleaños Cuando muchos Están perdiendo El tiempo Nosotros Los hombres De Dios Nos metemos En la cueva Estamos con Dios Matamos la carne Nos tiramos A llorar Vivimos la gracia Vivimos en el poder Vivimos en el espíritu Los resultados ¿Cuáles son? Los enfermos Son sanados Los oprimidos Por el diablo Son libertados Los cancerosos Son sanados Hoy entiendo Cuando el me dijo Al lugar Que yo te diga Vas a ir Lugares que yo No te envíe Nunca irás Mi siervo ¿Por qué lo buscaban A Jesús? Jesús Me ha hecho ¿Dónde estabas? ¿Sabes dónde estaba Jesús? Después de haber Hecho todo el día De haber andado A las aldeas Predicando Sanando Se iba a los montes A orar A las tres De la mañana Tal vez cansado Porque somos carne El maestro Todo debilitado Temblando Para fortalecerse En el poder De Dios Para que el resultado De mañana Sea talita Cumi Levanta A su amigo Lázaro Levanta La unción Y la presencia Tiene un precio El evangelio No se trata De palabras Suaves Ni sonjeras Por eso El libro De Amos Dice Que son Palabras Lodos Lavado Barro Que cae agua Y se lava El rancho Así son Las palabras Persuavidas De mucho Por eso La gente No está siendo Empoderada Sino motivada Y que hay diferencia Entre un empoderado Y un motivado Mucha diferencia Que el motivado Siente impulso Nada más Termina el templo Y se va por la ruta Y antes que llega a casa Como no tiene poder Y no tiene espíritu La motivación se va Ahora que la motivación Vaya con el espíritu Se mantiene viva Se mantiene la fe Se mantiene la gracia Se mantiene firme O malaya Sheka y Samaya Tú tienes que ser motivado Y empoderado Tú necesitas Ser empoderado Esta generación Solo lo está haciendo Motivada Están siendo motivados Nada más Y no digo todo Porque hay hombres de Dios Que no están dispuestos A volverse atrás Hay generales de Dios Que pagan precio Por la presencia Es por eso que cuando Yo no entendía Señor Irás al lugar A donde yo te envío No irás a donde tú quieras Señor es que el hermano Me he preparado Me he preparado Un agasado El hermano Te invita porque está mal Te invita porque quiere Que yo lo sane Antes de invitarte A ti me hubiera invitado A mí Y dice Dios Porque Dios es celoso Por eso cuando fueron A Jesús Jesús maestro Donde estaba Y Jesús le dijo Ustedes vienen Por los panes y los peces De mí no quieren nada De mi padre Tampoco quieren nada ¿Sabe por qué me siguen? Porque se sacian Porque se llenan Porque hay bendición En mis caminos Hay prosperidad Hay multiplicación Todo está bien Nevera llena Heladera llena Suelto Fin de mes Todo está bendecido Pero muchas veces de mí Te cansaste Como dice el libro de Oseas Hay de aquellos Que desprecien al Señor Y desprecien a su siervo Hay de aquellos Dale pastor Tú tienes que venir Es el cumpleaños del apóstol Es que a mí no No me gusta la hipocresía Rogando para que venga A saludar a su padre Hoy Están experimentando eso La miseria y la pobreza Porque cuando Job Experimentó las bendiciones Fue la bendición De su padre Que lo abrazó Así tan fuerte Y le dijo Hijo Que el rocío del cielo Te siga La bendición De día y de noche Ve porque Dios Te hará prosperar Se fue Jacob A la tierra De su tío Labán Y allí Dios Lo bendijo Por la bendición De su padre A su nombre A su nombre A su nombre Y Pablo Y Pablo describe Tan pronto Te habéis olvidado Y te apartado Un evangelio diferente Gálatas 1 Yo conozco hermanos Que cuando Entraban a sus ranchos Entraban así Porque chocaban Los horcones Y las varas Y nos llamábamos Y orábamos Y estábamos con ellos Y seguimos estando No nos cae nada Y mañana pasado Este lo va a tragar Las naciones Y voy a seguir En los ranchos Cuando venga Mi tierra madre Porque no nos cae Nada Ni la corona Ni el apellido La corona Está en el cielo Pablo dijo Una gran corona Nos espera Una gran corona Nos espera Para el que ama Para el que ama Conozco mucho De ellos Los llamaban Para ofrecernos Una tortilla En ofrenda En amor Yo me tiraba A arrodillar Y le pedía Tanto a mi padre Que los bendiga Que los ayude Que los prospere Que los hermanos Lloraban Su esposa La criatura Lloraban Para tener una casa No pasaron Dos años Tienen casa Trabajo Han almueblado Han almueblado Las casas Dios La bendecido Cien veces Más Ahora ya no Tienen tiempo Para Dios Yo decía El otro día Va a entrar Va a entrar Va a entrar Nunca se olviden De donde Dios Lo bendice Porque el que no Quiera un caldo Lo va a dar Dos caldos Y el que no Quiera comer Pan duro Se lo va a dar Pan duro Jehová Yo lo conozco A él Si no se convierte En el tiempo De pan duro Si no se convierte En el tiempo Del pan duro No te vas A convertir Más Olvídate Que Que garantiza Dios Que tú le vas A servir Cuando él Te bendiga Que garantiza Que tú Lo vas A seguir Dándole A Dios Yo cuando me Dejo un trabajo No empiece Hoy es tu tiempo ¿Sabe qué me dijo Dios? Yo tuve todo Y aprendí La miseria Y la necesidad Cuando vine El evangelio Siete años De vaca flaca Siete años Sin navidades Año nuevo A dormir Con los hijos Siete años Siete años Que los niños Mis hijos No veían Nada Y esos son Testigos Oh hermano Pero un día Pero un día Se acordó De mí Dice que Jehová Se acordó De Ana Y cuando Dios Se acuerda De alguien Mejor que sea Para bien No para mal Se acordó De mí Y me dijo Pero ellos Conocen a Dios Conocen a Dios El Espíritu De Dios Eran así Y hablaban Y hablaban Y profetizaban Siendo así Pequeños Dios lo tomó Ahí le dio Dios el don Ahí Dios le dio El talento Para la guitarra Ahí Dios Empezó a levantar Nuestra casa Y la familia Hay que llevar A los hijos Al altar Cuando fui a verlos No me fui a verlos Con palabras Persuadidas Sino con poder Y demostración De Dios A su nombre Siento a Dios Siento el poder Esa gente Esa gente Que Dios los bendijo Y los prosperó Va a volver a tener Menos que lo que tenía Antes Que cuando se agachaba Y chocaba Las varas Va a tener menos Le dije a mi hermano No seas loco No seas cabezón Porque el que no quiere caldo Lo va a dar odio Te va a hacer Como Jonás Te va a tragar Aquí se hace Lo que Dios quiere Vos sos un envase Yo soy un envase Tu vida No te pertenece A ti La mía No es mi vida Lo que es mío Es la alma Nada más Y no quiso escucharme Lo vi en un En mi oración Como un Como una especie De visión Y lo vi Padre Perdóname Perdóname Señor Yo seré Tu siervo Tú me serás Por Dios Cuando salga De aquí Yo te seré Tu predicador Ese hombre Que un día Clamaba Ese hombre Que un día Lloraba Ese hombre Que tenía amor Ese hombre Que tenía compasión Ese hombre Que tenía misericordia Aleluya Aquí manda Jehová Aquí manda Jehová Te puedes mudar Te puedes ir A donde quieras Dios te va a tragar Dios te va a buscar Dios te va a salir Al encuentro Aquí manda Jehová Estos días Prín, prín, prín Hola Si Usted hermano Quiroga Si Es verdad Que usted sana Que usted sana A los cancerosos No Cuidado Con la sabiduría Y la astucia Del diablo Nunca se la crean Porque dice Isaías 54 Que por la llaga De Jesús Hemos sido sanado El diablo Quiere mentirte Que vos sana El diablo Me quiere mentir Que yo sano Que yo liberto El que sana Y el que liberta Es el Espíritu de Dios Si soy instrumento Si eres el instrumento De Dios Eres la mano De Dios Eres la vara De Dios A su nombre Tenga cuidado Con el inflador Tenga cuidado Que la gente Lo quiere endiosar Tenga cuidado Arma peligrosa ¿Quién le dio El número a usted? Me dio una mujer Que usted le oró Y ella se sanó De cáncer Ella se sanó Por la sangre Por las chagas Por el sacrificio Perfecto De Jesús En la cruz Y si usted cree Su hijo Va a ser sano Y no creyó Y se murió El hijo Porque este No puede hacer Nada 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 puedes hacer Tú Nada puedo hacer Yo El que todo Lo puede Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es el Espíritu Santo Dale un aplauso Ponte de pie Oh Ponte de pie Ponte de pie